Pesca. Le va pegando al Queen, pues, esto está bueno. Los venimos a echar la purecida allí para ver si agarramos pescadito allí para buscar nada, y para comer, para vender y para regalar. Y pues, viene cayendo. Así dicen, viene cayendo, o sea que siempre la llevamos mañana. Sí, siempre dicen. Esto lo grabé y ya no salió. No quieren con cámara, vea. No quieren con cámara. Bueno, no quieren con cámara, vea. Apagamos las cámaras, mejor. Vamos a ir a corte. Ahí viene. A buscar. Para afuera quedan tambores. ¿Sí? En el otro, en el otro. Bien, el otro, en el otro. Bueno, señores. Me gustó otro no vivo por el canal. Ah, que levantando así, ¿verdad? No, no, no. Ah. Mira. Mira. Bueno, pues. Bueno, pues. Pues, si la pongo al Queen, de un tipo. Ya, ya. Ya, ya. El suelo de este es el pesca nocturna de Queen ... ... ... ... ... ... Si Comunidades españolas Denton que idade de ver si Vamos a nadándolas si me enseñaron Quieren ir ya A su lado de cuilla Echamos la primera canasta de allá Buenísimo 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 Y van jaleando Si van a nadar Buenísimo Le pegamos al cuin Le pegó al cuin Y le pegó al cuin Le pegamos al cuin La hueve La va a estar bien No Para grabar ya no les gusta la canasta No 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 Aquí tenemos que irnos a la zona de coche, y aquí tenemos que irnos a la zona de coche. Y aquí tenemos que irnos a la zona de coche, y aquí tenemos que irnos a la zona de coche. Un poquito también nos hace acertar a la zona de coche, ahí está debiliciendo. Aquí tenemos que irnos a la zona de coche, y aquí tenemos que irnos a la zona de coche. Muy bien, muy bien. Chía, 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 chía la tripa. No hay un punto de coche, y aquí tenemos que irnos a la zona de coche. No hay un punto de coche, y ahora tenemos que irnos a la zona de coche. Solo este ahí, ve. Acá, cerramos como unos cuarenta aquí allá. Sí. a ver que ahí viene, mira ahí viene saliendo los pincitos la noche la crinita ya cuando amanezca le vamos a mostrar también todo lo que vamos acá ahí palco ahí viene muy bien siempre y ahí viene siempre ¿por pedacitos o cómo voy a ir grabando? si por pedacitos me grabando en los mejores momentos si, si es súper fuerte son los jabalíes me van a meter en el tiempo pero no me quisieron meter y ando a la capa que me regaló siempre y veo que tiene muy bien pues si, pues tiene de frio, hombre es de consello yo hombre los saca de a tres, chorros de chorros de chorros uno le pegó al tío, uno le pegó al tío si, pongo voy a echar la luna esta la luna, esta la luna pero el nortazo si, si, si si, si mira, chicle 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 de anzuelo en anzuelo vienen ahí bueno señora, así que nos vamos a ir viendo más adelante porque aquí está buenísimo de cuyo buenísimo, buenísimo buenísimo buenísimo, riquísimo es uno de este es uno de este es uno de este por eso por eso es uno de este a la C para no a los nortizas pesca nocturna señores, pesca nocturna pesca en norte y luego con el cuin hoy se alquinis hoy se alquinis hoy se alquinis y me lo pegaste alquinis de día con siete mares cuando se le pasara y cocinamos si asi que señores lo vamos a seguir viendo mas adelante no olvide compartir el video darle su like y su comentario suscribirse al canal si va a estar suscrito y seguimos viendo bueno y terminamos bien esta bonita pesca y a este le dan 20 segundos a tiempo jajaja asi que asi que asi que asi que asi que asi que aqui esta la pesca señores asi que mira la pesca de cuin caen un parioparguitos tres si 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 no lo echaste vos esta no venia el giro o otra cosa esta es una rayita tambien mas o menos hay pesca mas o menos 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 hay ahi para el llegue medio para el llegue para el llegue no mas cierro ya bien asi que hombre hombre aqui esta la carnaja que lo sobro bueno aqui va saliendo en el aqui va saliendo en la cima en la guilera ya vamos solo pescado de calidad aqui vamos a matar rayitas pues a rato vamos a cocinar a matar rayitas pero ya en la casa ah ah vamos a quitar los termitentes ahi las ceñitas que que quedan ah 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 aqui estamos siempre uno de rayas son las cinco y media señores cinco y media y empezamos a levantar a las doce a las mera doce si y antes antes esperábamos antes esperábamos que antes esperábamos que aclarara para levantar si un poquito es este si bien y ahora depende de la cantidad de anzuelos que dan de uno a las doce si ya va levantando cuando cuando le tira temprano uno pero cuando ya le tira mas de noche aguanta no 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 Bendiciones.